una nueva generación de ciudadanos con mentalidades distorsionadas. También hay una situación que es grave para el periodismo. Las nuevas herramientas digitales han vuelto el trabajo muchas veces demasiado fácil, demasiado práctico. Ya cada vez vemos menos ese deseo de competir, de buscar la exclusividad, de buscar con nuestro trabajo ese hecho de desmarcar una diferencia, de ser distintos, de presentar un nuevo enfoque de la noticia, de ir más allá de lo que todos presentan. Estamos en un momento en donde la información se estandariza y ya no nos genera ninguna sorpresa, nada de los hechos que se están revelando. Asimismo, en nuestro entorno han surgido nuevos actores, que algunos con poca, otros con mucha creatividad, y algunos hasta con excesos, han logrado captar la atención de las nuevas audiencias, viralizando contenidos que al igual que muchos productos son chatarras, pero que vienen a opacar el verdadero trabajo de los periodistas que presentan la realidad de un país. Llamamos, muy respetuosamente, y aquí tengo a don Julio que es uno de los rectores, bienvenido también don Julio, llamamos a la academia, llamamos a los rectores universitarios, llamamos a los jefes y directores de las carreras de periodismo, hay que actualizar y hay que dinamizar los planes de estudio. Tenemos que llevar a nuestros jóvenes, a nuestras futuras generaciones, a estar al día con las nuevas tendencias del periodismo, con las nuevas narrativas, a explicar y poder tener la capacidad de conectar con las nuevas generaciones a través de múltiples plataformas que tienen que dar seres un uso correcto y positivo. También hay otro fenómeno que se ensaña como un cáncer en contra del trabajo del periodista, en la confianza y en la buena fe de las personas, llevándolos a vivir en una distorsionada y manipulada realidad. Me refiero a la desinformación que está cada día siendo mayor y que está cada día llevándose más de encuentro a las personas. Esta desinformación también ha sido un caldo de cultivo para que algunos inescrupulosos sectores desde las esferas de poder alimenten sus más bajos instintos y también sus mezquinos intereses en contra de los intereses comunes. Los periodistas también somos víctimas al ser objetivos de estos oscuros sectores que vulneran la imagen, la credibilidad, la reputación de aquellos periodistas que con valentía se atreven a cuestionar sus erráticos y turbios procederes. Como si fuera poco, los periodistas hoy vivimos con el temor del ilícito espionaje digital. Las conversaciones, las comunicaciones de los periodistas son ilegalmente escuchadas, posteriormente publicadas, sacadas de contexto para lograr que el periodista se calle, que el periodista tema, que el periodista se autocensure y no cuestione lo difícil que es la situación de la realidad nacional. No podemos dejar pasar esta ocasión para reiterar nuestra solidaridad con las familias de los 99 periodistas, camarógrafos, fotógrafos, comunicadores, que murieron en las últimas dos décadas y cuyas muertes se encuentran todavía cubiertos por ese manto negro de la impunidad que nos vuelve cada día más vulnerables ante los violentos. Expresar nuestra solidaridad para proteger la vida y la familia de aquellos periodistas que tuvieron que salir, huir de nuestro país ante el temor de la inseguridad, de la amenaza, del hostigamiento, del cuestionamiento, buscando en otras latitudes la seguridad y la prosperidad que no encontraron en su tierra. Hoy pedimos a las Naciones Unidas que si algún día llega y se establece la denominada Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, también los delitos que están en impunidad contra los periodistas sean objeto de investigación. Hoy nos declaramos solidarios también con aquellos compañeros que ejercen su labor con honestidad, con ética, con valores, con compromisos y sobre todo sin temor a la inseguridad, a los malos salarios y al poco acceso a la seguridad social, a la exclusión y a la discriminación política en el país. Expresamos nuestra solidaridad con los periodistas que ejercen de manera independiente del periodismo, que son los más golpeados actualmente por la crisis económica, que tienen que generarse su propio salario y tienen que generarse para poder honrar sus propias responsabilidades. Hoy nos declaramos solidarios con ellos y pedimos en esta fecha que la pauta publicitaria, pública o privada no sea utilizada como instrumento de control y tampoco como medida de chantaje. Quiero expresar nuestra solidaridad con el compañero Carlos Ávila de Choloteca y el compañero José Carlos Panameña, que son víctimas de un sistema judicial que se ensaña contra los débiles, pero es complaciente y cómplice con muchas élites corruptas que hacen y deshacen con las leyes y con la entrecomiada justicia hondureña lo que quiere. Para concluir mis palabras, quiero desearle a don Jesús Vélez Banegas que la alegría, que la emoción de este día perdure y que siempre porte, como sé que lo va a hacer, como lo ha hecho, con honor a esta distinción que hoy el Colegio de Periodistas de Honduras pone en sus manos el reconocimiento a su vida y a su trayectoria. Felicidades. Las declaraciones de Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Aquí es importante dar a conocer que se esperaba la presencia de los presidentes de cada uno de los tres poderes del Estado. No es así, no fue posible. No vino la presidenta Xiomara Castro, no vino tampoco el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, ni la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pero hay otros invitados de honor, entre ellos la designada presidencial Doña Doris Gutiérrez. También se encuentra nuestro director de HCH, el licenciado Eduardo Maldonado. Otros connotados y reconocidos periodistas que también han ganado este premio Álvaro Contreras. Para esta ocasión, pues, le ha tocado el turno al colega periodista Jesús Vélez Banegas. Vamos a escucharlo a continuación en su discurso. Premio Álvaro Contreras, año 2024-2025. Lo escuchamos a continuación al galardonado periodista.